La activista mexicana que se refugió en 2006 en una iglesia de Chicago durante un año en protesta por su deportación ha vuelto a esa ciudad, esta vez acompañada por sus hijos Saúl y Emiliano. Poco después de llegar, Elvira Arellano se pronunció contra la separación de las familias mediante la deportación y Viviana Ávila nos explica cómo se desarrolló esta jornada. ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! Este es el momento en que Elvira Arellano regresa a Chicago luego de siete años de ausencia tras haber sido deportada en 2007 y de que esta semana cruzó la frontera Tijuana-San Diego en busca de un permiso humanitario. Muy contenta, emocionada de estar aquí en mi casa, en la casa de mi hijo y pues muy comprometida para seguir luchando. Dijo que pudo subirse al avión con un permiso temporal para que pelee su caso en una corte de inmigración en Chicago. Por correo me va a llegar una cita ante un juez de inmigración y él es el que va a decidir si me permite que yo me quede aquí o me tengo que ir y si me voy va a ser deportada por 20 años otra vez. Hores después de su arribo, Arellano y sus dos hijos, Saúl y Emiliano, participaron de un servicio religioso donde ella dijo que continuará luchando por los indocumentados. Así que este 27 de marzo salgamos a manifestarnos a favor del moratorium, a favor de la reunificación familiar en contra de las redadas, deportaciones y separación de familias. El retorno de Elvira Arellano a Estados Unidos renovó las esperanzas de aquellos que hoy tienen órdenes de deportación, como esta familia con cinco hijos ciudadanos y padres indocumentados. Mi esposo tiene corte con inmigración y hasta agosto, pero hay que echarle ganas y tener el ejemplo de ella, que sí se puede. En 2006 Arellano acaparó titulares dentro y fuera de Estados Unidos, luego de que evadió una orden de deportación en su contra y se refugió durante un año en una iglesia metodista de la ciudad, en la que hoy también le dieron la bienvenida. Y será el próximo mes de septiembre cuando un juez de inmigración decida la suerte del Elvira Arellano en los Estados Unidos y mientras ella sigue su lucha pro inmigrante, lo hará desde la misma iglesia donde buscó refugio siete años atrás. En Chicago, Illinois, Viviana Ávila, Univisión.